Música El arte urbano está presente en las calles y en el corazón de quienes luchan por conservarla Esta expresión considerada callejera y poco valorada requiere de ingenio y habilidad y tiene excelentes exponentes Así es, muchas veces piensan que lo que estos chicos hacen se considera vandalismo Sin embargo, todo talento bien canalizado es un don que puede llevar a tratarse mucho mejor Este fin de semana se realizó en Coatzacoalcos la Expo Urbana 2013 en la que se mostraron cuatro modalidades de expresión En primer lugar se presentó al graffiti como su mayor expresión artística Gente como esta que realizó este trabajo vive de la pintura, muchos tienen su local de graffiti también Y yo también vivo de esto, vivo del muralismo que salió del graffiti también Estos artistas trabajaron durante semanas para exhibir sus obras llenas de color, fantasía, emociones, humor y líneas en movimiento Y plantean reflexiones profundas al público en cada uno de sus emotivos detalles Pues la verdad es mi pasión y lo hago desde hace como unos 6 años Y desde chico me gusta pintar y dibujar y todo ese rollo Otra de las expresiones de impacto en esta exposición fue la de los skates Quienes desafían a la gravedad con sorprendentes acrobacias sobre las patinetas Forza y deslizar sobre los tubos, hay varios, hay varios ¿Y qué sientes cuando estás patinando? Es liberador, bajar el truco, después de estarlo intentando, intentando Y ya bajarlo, se siente chido, lo vale Durante horas escenas de jóvenes cantaron, bailaron, brincaron Y disfrutaron de la Expo Urbana 2013 Que promete regresar con más a Coatzacoalcos Fluvio César Martínez, más noticias Fluvio César Martínez, más noticias